Bueno, estamos desarrollando la primera jornada de lucha votada en el congreso que realizamos ayer en la ciudad de Chajarí, en el Departamento de Federación. Paro viernes, que estamos ejecutando con una marcha en frente de la Casa de Gobierno donde exponemos nuestras reivindicaciones. Paro lunes y con un acatamiento superior al 95%. Esto para nosotros no es ninguna novedad porque la decisión de rechazar la propuesta salarial y de ejecutar el plan de lucha fue en mandato mayoritario casi unánime en el Departamento Paraná. ¿Con qué tuvo que ver el rechazo de la propuesta salarial? La propuesta salarial no incluye los puntos que nosotros estamos reclamando. De eso se puede deducir de las actas que han llevado adelante en la paritaria. Consideramos insuficiente el 20% porque estamos ya en un desfasaje mucho mayor de esa cifra y nos retrotrae la posibilidad de realizar una incorporación en el salario recién a partir del segundo semestre. Es decir que para nosotros es absolutamente insuficiente. No está ajustando el código 029 con el cual nosotros nos movemos acorde al incremento del valor de los combustibles. No está recomponiendo el salario de los cargos directivos que vienen de desfasaje ni de los compañeros que trabajan en secundaria. Y condena a la base mayoritaria que son los trabajadores de la educación que se desempeñan en educación primaria a estar por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros necesitamos verdaderamente que el gobierno tome nota de nuestras demandas, que nos devuelva lo que hemos perdido por inflación en el año 2018, que fue la discusión de todo el año, el compromiso que ellos sostuvieron, que se recompongan los niveles de inflación de enero y febrero y que eso permita ser la base para la futura recomposición que tiene que darse en forma inmediata. El año tiene 12 meses, nosotros venimos con una pérdida del año pasado, ya tenemos acumulado un 6,8% de inflación en enero y febrero, en el mes de marzo creemos que va a ser superior a la de los dos últimos meses la inflación y lo que nos proponen es un 10% que no alcanza a cubrir ninguna de las expectativas y una promesa a futuro de cláusula gatillo que realmente no está debidamente escrita en las actas y eso también nos preocupa mucho. ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡La memoria!